En el 2020, una científica uruguaya estudia la presencia de COVID-19 en las aguas residuales de Nueva York. Estamos hablando de Mónica Trujillo, quien trabaja en la secuenciación de muestras que provienen de 14 plantas residuales de allí de Nueva York. Si bien hace muchos años que se fue de Uruguay, este proyecto la puso a trabajar en conjunto con investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, con quienes hubo unida y vuelta enfocado en compartir datos y calcular algunas frecuencias. Vamos a estar hablando de qué se trata todo eso ahora. Así que para conocer más sobre las investigaciones, que estamos en contacto con la microbióloga Mónica Trujillo. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. Bienvenida. Muchísimas gracias, mucho gusto. Un placer. Igualmente. ¿Hace cuántos años que estás en Nueva York? Hace 22 años. Bien. ¿En ese momento te fuiste justamente para progresar en tu carrera académica? Sí. Yo me había ido antes a hacer parte de mi doctorado en la Universidad de California, en San Francisco. Volví a Uruguay con mi familia y después me volví a ir. Y en el 2000 nos mudamos acá, a Nueva York. De que es donde he estado. Bien. ¿Cómo comenzó tu trabajo de análisis de las aguas residuales? ¿Era algo en lo que venías avanzando antes del COVID o fue algo que surgió a partir de allí? Claro. Fue que yo, cuando ustedes deben recordar que Nueva York fue una de las ciudades que fue más castigada al comienzo. Y nosotros pasamos, yo soy profesora en un community college de la ciudad universitaria de Nueva York. Y los community colleges son los dos primeros años que los estudiantes toman. Está caracterizado por, en general, nuestros alumnos son alumnos inmigrantes. Es la posibilidad más económica que los estudiantes tienen para avanzar en su educación. Y bueno, yo estaba dando clase y se cerró todo. Y entonces, en un intento de mantener a los estudiantes interesados y de hacer algo útil, empezamos a leer todos los papers que estaban saliendo sobre COVID. Y ahí es que yo leo un paper de un científico en, creo que en Noruega, no es en Noruega, en Escandinavia. En un grupo de Escandinavia, sí. Sí, en un grupo de Escandinavia. Y habla de que detectan la señal genética del virus en el baño del aeropuerto, en las aguas residuales del aeropuerto. Y ahí se me ocurre que sería bueno hacerlo aquí, y empieza una colaboración con un colega, también de la misma universidad, de la ciudad universitaria de Nueva York, que se llama CUNY. Y porque las condiciones de seguridad que tenés que tener para procesar esto, sobre todo al principio, eran muy altas, y no se podía hacer donde yo trabajaba. Y este colega mío es un virólogo que estaba trabajando, no en aguas residuales, pero había hecho algún intento. Y ahí colaboramos con lo que sería el departamento de saneamiento, que nos dan acceso a las muestras. Y ahí empieza el trabajo, porque, interesantemente, el departamento de saneamiento no tenía las herramientas para hacer esto. Y se dio una colaboración muy interesante entre la universidad y una agencia de la ciudad, que provee un servicio normalmente, porque obviamente las aguas residuales son analizadas en términos de presencia de contaminantes fecales y distintas cosas. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de entrenarlos a ellos para cómo hacerlo. Y bueno, ahí empezó todo este esfuerzo por entender cuáles eran los signos, qué era lo que podíamos aprender a partir de los datos que venían de las aguas residuales. ¿Y cómo se hace esa secuenciación, Mónica, de esos datos? Claro, porque lo que pasa es que al principio la gran pregunta que había era, ¿se puede detectar? Claro. ¿Cómo se hace para detectarlo en una forma que sea reproducible? Y eso llevó mucho tiempo. Y aparte creo que es importante dar la idea de que todo el mundo usa el baño. Y no necesariamente todo el mundo tiene síntomas, no necesariamente todo el mundo va al médico. Y después, como tú señalabas, está el problema de qué haces si querés seguir la evolución del virus. Se sabe muy bien que los virus, por su pequeño tamaño, tienen una alta frecuencia de cambio. Cada vez que el material genético se duplica, se introduce la posibilidad de un cambio. ¿Cómo haces para saber para dónde está cambiando? Entonces, interesantemente, cuando nosotros al principio presentamos un proyecto para secuenciar en aguas residuales, nos dijeron, no, es imposible. Y no nos dieron la financiación. Pero se puede, y lo hicimos, y ahí es donde viene la gran sorpresa. ¿Del contacto con Uruguay? El contacto con Uruguay vino un poco después. Pero lo que yo digo es la sorpresa esta de que encontramos en el agua algunas secuencias que no se encontraban en humanos. En la secuencia de bases de datos humanos. Y eso nos interesó mucho. El contacto con Uruguay fue porque es interesante cómo a veces la comunidad científica puede trascender lo que son las políticas y los desentendimientos que caracterizan a la comunidad científica como a todas las comunidades. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista periodística con un profesor de la Universidad de Colombia que tiene un programa que todas las semanas habla sobre virología. Y ahí contamos la historia. Y obviamente yo conté que soy latinoamericana, que soy uruguaya en particular. Y una de las personas que nos está escuchando, yo no tenía ni idea, es alguien que tiene una organización no gubernamental que está interesada en minimizar, vamos a decir, las diferencias entre el norte y el sur. Y entonces recibimos una llamada que decía, si ustedes son capaces de hacer una propuesta de trabajo con un país del sur, nosotros les podemos dar dinero. Y bueno, y ahí obviamente que pensé en Uruguay, ¿no? Y ahí logran esa financiación a raíz del trabajo en conjunto directamente con científicos uruguayos. No, la financiación se logró porque el trabajo que nosotros habíamos hecho acá interesó a una organización para apoyar el desarrollo en el sur. Y el sur es muy grande, ¿verdad? Y bueno, yo propuse Uruguay porque soy uruguaya. Mónica, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, estamos, en este momento estamos trabajando con muestras de Uruguay acá y en Uruguay. Nosotros estamos trabajando con la Facultad de Ciencias y con gente del Clemente Estable. Y estamos en este momento escribiendo un paper para publicar los resultados de lo que hemos encontrado. ¿Y los resultados en qué pueden colaborar, digamos, para el estudio del COVID-19 y de la propagación del virus? Claro, yo creo que Uruguay fue muy interesante como país porque es un país muy chiquito. Y entonces lo que mis colegas en Uruguay tuvieron muestras de aguas de distintos lugares en Uruguay. Entonces la idea es que tenemos como un mapa de cómo se distribuyó durante la primera ola, vamos a decir, la verdadera, cuando realmente Uruguay tuvo un número de casos alto. Y después, en un momento en particular, en un día en particular o en un mes, tratamos de tener una visión de todo el Uruguay. O sea que puede servir para ver cómo se movió el virus, cómo cambió en las circunstancias particulares del Uruguay. Los datos que tenemos nosotros muestran que, a pesar de que todavía no lo entendemos muy bien, muestran que hay algunas presiones locales que hacen que algunas mutaciones que son cambios se fijen más en una población que en otra. ¿Por qué? No lo sabemos bien, pero por eso es que es tan útil tener datos de distintos lugares. Bien. Mónica Trujillo, microbióloga. Estaremos atentos a la publicación de ese paper. Muchas gracias por estos minutos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. Un placer. Pase bien. Chau, chau. Bueno, antes del cierre, leo una reflexión.